Bueno, ahora con estas cosas maravillosas, acá en el restaurante La Bodega de Antigua de Almacia, vamos a preparar una fuente de crudités que acá tienen de la marca Viva maravillosos, una coliflor morada, crujiente, deliciosa, amarilla, unas zanahorias de colores unos pimientos que los he limpiado por la base para que no pierdan su forma preciosa y un poco de endibias crespas y un romanesco y vamos a preparar un dip con un poco de queso de cabra que ya acá está un poco mezclado, le vamos a añadir un poco más queso de cabra cremoso nacional, buenísimo, se le mezcla un poquito de ajo molido se usa poquito, sobre todo si es que está crudo y se mezcla esto con yogur para darle la textura que queremos lo mezclamos que quede bien, bien homogéneo y acá le vamos a poner las hierbas peruanas, la muña, el chincho y un poquito de guacatay lo mezclamos bien, en realidad esto se prepara y se deja reposar por lo menos una hora para que todos los ingredientes hagan lo que tienen que hacer, mezclarse y conversar bien luego lo ponen acá y van ustedes a introducir sus verduras crujientes maravillosas en este delicioso dip aquí tenemos estas cruditas de colores que casi no hay nada que agregarles miren los colores estas coliflores moradas, las amarillas hay unas verdes que ya no las hemos podido poner acá zanahoria blanca, negra, amarilla, romanesco, endivia crespa estos mini pimientos que los hemos vaciado por acá para poder recoger el dip y hemos hecho este dip que tiene yogur no industrial, un yogur natural queso crema de cabra un poquito de ajo molido, muy poquito tiene chincho, sal, muña y guacatay picadito se mezcla todo, que quede homogéneo la preparación y esto se hace así